Música Bueno, día 2, estaba Boricho grabando Estamos en Salubre, 9 de la mañana Domingo Y bueno, vamos a ver que hacer Que acaba de empezar Rubén ¿Qué tal vas? Lo dicho, ¿vas bien? Bastante Ahí En el tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa ¿Qué tal, cojones? Si, ya se me gira ya Nicolás, arcepech ¿Cuándo vas a tener No tener SIDA CITIS o esa mierda? Llevas un rato, ¿no? Closida crónica Joder, gorricho, tú Por lo del... Pero, que tiemble galos Como suena este puto bajo, chaval Se te va la... Que tiemble galos Suena que te cagas, ¿eh? Le comusie Segundo día ¿Qué te ha parecido? Morra aquí. Komen lo, mi micro me Piensože buro, ¿eh? Cameras...